Desde entrevistas anteriores a los bomberos, quienes indicaban haber realizado una gran cantidad de pedidos a las autoridades para que les donen algunos repuestos para los vehículos, quienes muchas veces corren al auxilio de la población ante cualquier incidente, pero los vehículos tienen diferentes fallas, es por eso de los pedidos. No contamos todavía con ayuda de algunas instituciones que estamos pidiendo. Hay algunas personas que por sus pequeñas empresas nos están apoyando, con el tema de las unidades, que estamos tratando de, bueno, que se realice que nuestras unidades ya tienen un tiempo de vida y ninguna autoridad se ha acercado, ninguna de las municipalidades o gobiernos se han acercado todavía a conversar con nosotros. Pues bien, cuando creíamos en la buena voluntad del alcalde de Lloras, quien aceptó en donar seis unidades de llanta para los vehículos, albricias ante esta buena pro. Los bomberos desde hace mucho tiempo atrás estaban solicitando ya diferentes entidades la donación de las llantas, porque en realidad las llantas están pues ya, como se dice, para el desuso, para el tacho. Sí, el día de ayer se tocó este tema, estuvo en agenda. Pero de acuerdo a lo que indica el regidor Annalio Santa Trinidad, es que los precios de estas estarían sobre el costo real, teniendo en cuenta que el regidor es conocedor de la materia y ha realizado su trabajo de investigación. Lo curioso es que cada llanta está valorizado a 860 soles. Y bueno, yo tengo el negocio de vehículos y sé cuánto más o menos oscilan los costos de las llantas. Entonces, al ver la cotización, me sorprendió el costo, porque está, como lo vuelvo a repetir, a 860 soles cada llanta. Y en el mercado son 6 llantas, asciende más o menos a 5.160 soles en las 6 llantas. El costo de las llantas, de acuerdo a lo que se habría presentado, es más de 800 soles, pero el costo real estaría por debajo de los 600 soles, sacando cuentas, al parecer sería más de 2.000 soles. Y nosotros justamente hemos llamado a algunos amigos que también tienen las tiendas, hemos sacado algunas cotizaciones, y la llanta en realidad está de 500 a 540 soles. En eso oscilan las diferentes tiendas. Imagínate, la diferencia de 540 a 860, la diferencia es enorme. Entonces, estas cosas están sucediendo en la municipalidad. ¿Qué será lo que está pasando? Pero de todos modos, no seamos mal pensados, tal vez done llantas de muy, muy buena calidad y marca. Y el alcalde, en vez de poner orden, en vez de decir, sí, vamos a sancionar a los responsables, dijo, no, hasta la llanta de mi carro cuesta casi por ahí, pero las llantas cuestan de acuerdo al tipo de vehículo que va a tener el uso. Entonces, esto va a fiscalizar la Comisión de Desarrollo Económico y Social, porque es de su competencia, ¿no? Esperamos de que hagan lo correcto y, pues, los 2.000 soles que más o menos va a sobrar, se utilicen en otros beneficios. Beneficios.